¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a traer un haul medio variado de make-up, de insumitos de uñas y cortito, no es muy largo. A la chica que le compré estas cosas les dejo el link acá abajo en la cajita de descripción. Comencemos. Compré no es nada de make-up ni de insumos. Estas hermosas medias. Son re teornos. Diosito. Tienen orejitas. Miren. Va, los piecitos, no son las orejas. Son re lindas. Esta y esta otra que es de zorrito y tenía otra. ¿De qué era? No me acuerdo, pero se la regalé una a mi amiga. Las 3 por 500 pesos estaban. Bueno ahora vamos con el make-up que son dos cosas nada más. Tengo este brillo labial de Gapop que está hermoso. Este lo pagué 300, no, 400 creo. Así es el aplicador, es de corazón. Tiene como aroma suavecito a vainilla. Y les hago un fach. Es hermoso. No saben los destellos hermosos que tiene y la cámara no lo va a captar. Ay, pero es re lindo. Está hermoso. Este me encanta. Tengo esto que es de Pink21, sí. Que es un delineador holo. No sé si lo llegan a apreciar bien los destellos. Este lo pagué 600 y lo tengo puesto. Lo tengo puesto, no sé si lo ven. Pero está hermoso. Está divino. Esto se lo compré a mi prima, sí. Ella vende todo esto. Hace vivos en Facebook también y hace sorteos, por eso le dejo todo acá abajo en la caja. Después de accesorios, esto no le compré a ella. Mi tío tiene local acá en el barrio. Y bueno, vende aritos y esas cositas así. Le compré estos que me parecieron re lindos para salir. Estos 170. Están re lindos. La verdad me encantaron. Y estos otros que los pagué 80 creo. Son más chiquititos que los que yo he puesto. Son dorados. Ahora empezamos con los insumos de uñas. Tengo esta lima de OPI en 100-180. Que esta la pagué 150. Y esta lima de spongy en 180 de SK. Esta ya tengo esta marca y me resultó muy buena. Esta me salió 250. Después me compré un esmalte negro. Que no tenía así negro básico, cremoso, sin nada. Siempre tengo todo brilloso. Este de Charlimit. Es un negro básico. Y este me salió 450 pesos. Ella trae todo. Trae accesorios, trae cosas electrónicas. Lo que ustedes necesiten. También por encargo de traer. Después de Charlimit me compré esto que los vi súper en tendencia. Que son los Solid Cream Gel. Los geles sólidos para pintar uñas. Se secan con la lámpara UV. Tengo este que es el 18. Que es súper lindo. Ya lo usé. Está hermoso. Tengo una foto del brillito más que nada. Le dejo por ahí arriba para que lo vean. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Estos los pagué 600 cada uno. Y tengo este otro que es el tono 22. Estos son los únicos que me pudo conseguir. Este que es el 22. También ya lo usé. Miren qué belleza. Bueno, es un Vía Láctea. Un blanco medio crema. Y un brillo. Ya lo ven de ahí. Que está súper lindo. Como ven es re sólido. Y muy fácil de manipular. Si no les sinceras. Si les cuesta pintarse. Esto les va a ir súper bien. Aparte tienen tres colores en uno. Más se van a hacer manicuría a las casas. De las clientas. Y por último. Como de cositas para las uñas. Le compré esto. Que son de teco para uñas. Ale lo vio y quería jugar. Porque le llamó la atención los colores. Ahí lo pueden ver. Son. Tienen varios. Hay uno que tiene. Corazones. Redonditos. Caramelos. Estrellas. Y este lo pagué 400. Bueno gente. Ah no. Me faltó una cosa. Que no les mostré. Los auriculares de gatito. Que los voy a buscar. Porque no están ahí. A ver dónde están. Bueno. No los estaría encontrando. Pero son así básicamente. Gatitos. Y bueno. Es hora de ver si. Se terminó todo el haul. Les voy abajo a toda la info. Pueden dejar su like. Comentar. Suscribirse. Y nos vemos en otro haul. Chau. 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 Gracias por ver el video.